Si gana Rubalcaba, subirá la renta para todos los ahorradores. Si gana Rubalcaba, subirán los impuestos indirectos para todos los consumidores. Si gana Rubalcaba, seguirá habiendo impuesto de patrimonio para la clase media. Si gana Rajoy, bajarán los impuestos para pymes autónomos para que creen empleo, bajará el impuesto de sociedades y no se ingresará el IVA hasta que no se cobre efectivamente. El PSOE quiere subir los impuestos para que todo siga como está. El Partido Popular quiere bajar los impuestos para que todo cambie. Nos ha llamado mucho la atención la convención del Partido Socialista. Y nos ha llamado la atención, por lo que les estoy diciendo, Ellos tienen las mismas encuestas que nosotros y ellos son conscientes de que todos los españoles quieren que el PSOE pierda. Y por eso en esta convención han intentado parecer todo menos PSOE. Han intentado disfrazarse de lo que no son. Han intentado parecer el PP. El viernes pasado por el país conocimos la carta que el Banco Central Europeo envió al gobierno italiano cuando empezó a comprar deuda pública italiana este verano. Vuelvo a preguntar, ¿España ha recibido esa carta? Si España ha recibido esa carta, ¿por qué el gobierno la oculta? Y si el gobierno la oculta, ¿la conoce Rubalcaba? Si España ha recibido esa carta y la conoce Rubalcaba, que diga a estas alturas que nos estamos pasando con los recortes, es lo más hipócrita que se puede escuchar, lo más hipócrita que se ha podido escuchar en los últimos años en política española.